¡Hola besties! me acabo de levantar y dije voy a grabar hoy un video no se que esperar de este video no voy a decidir que va a ser porque no se asi que supongo que lo vamos a entender al final el punto es que voy a reparar esta edad tan inactiva lately, I know pero es que no he sentido la motivación de hacer absolutamente nada, sincero no les miento que no tienen ni ganas de hacer nada anyways creo que ahorita voy a bajar a hacer mi café no quiero desayunar aun entonces creo que voy a hacerme ahorita un café voy a hacer un poco de journaling y si de ahí voy a desayunar suya pareciera que tuviera mi día así todo como que estaba ordenada, nada ayer maté una cucaracha que lo voy a ir en Chile con las cucarachas anyways, voy a tomar café bueno, acabo de salir porque voy a escribir un rato en mi journal y ese es mi café esta es mi taza favorita había parado por un tiempo de escribir en el journal pero empecé otra vez porque siento que mi mente lo necesita necesita poder despejarse y poder como que liberar esos pensamientos que tiene que no le cuenta nadie y estoy en el patio porque siento que es un lugar donde puedo como que estar más tranquila y estoy hablando así porque me da vergüenza porque mis papás están comiendo y está como en la ventana de alta entonces se escucha todo los veo en el desayuno porque ahorita voy a escribir un rato voy a tomar mi café voy a esperar un tiempo, osea no un tiempo pero como que esperar a que me de más hambre y ahí voy a asignar y les voy a mostrar mi desayuno voy a asignar ayer hice unos como brownies veganos son como que de banana y ayer no los probé porque quería los hice de noche entonces como que ya no quería y dije voy a asignar los mañana así que voy a comerlos ahorita y son veganos porque soy intolerante al huevo y aunque solo son dos huevos y es como que ya fue ya, si tu comes uno caca en cano es mucha cantidad pero soy rara así que es todo o nada si quieren les dejo el link del post de las banana muffins en la descripción porque no son míos no es mi receta entonces no la voy a compartir les dejo los probé y si son ricos tengo que darme esas tres tortillas odio como que no bajar mi trípode y tener que estar así es un poco incómodo anyways la camisa y la camisa y la camisa creo que voy a poner la última que queda de esto como yo griego aunque me va a salir un piti la barriga porque soy inteligente a la actúa también no hay ningún monstruo le levanto un cuaderno no hay ningún monstruo le voy a poner miel ya terminé mi desayuno miren ok voy a comer bye bye hola tengo que irme al super porque te quiero comprar un par de cosas entonces me puse a pensar que que tengo ganas de usar hoy que es lo que quiero usar hoy lo primero que me vino a la mente es mi jean gigante porque quiero estar cómoda que tiene manchas de café y manchas de comida me importa no ahora con la parte de arriba hace demasiado calor porque Guayaquil hace demasiado calor todo el frikin tiempo entonces no se que me voy a poner y si le agrego algo a mi leña voy a intentar ponerme esta no se es que es mi hermana me da vergüenza pedirle por esta ropa osea ahorita esta usando algo mía asi que wait voy a ponerlo por un ladito tengo la ventana abierta creo que mi vecino me puede ver but i don't care first step jean gigante maybe si mi jean me cara ahi es que no me quiero poner un jean ahí weyste you want me i want your baby yeah creo que voy a ir asi yeah es que ya me veo para desalreglarme pero es que no me gusto como se ve he tenido la crisis existencial se ve bien jajaja jajaja eso no m Mira del super jajaja que? ay jajaja ay ok me voy asi no meinteresa ya voy a recordarlo como 6 minutos y siento que habían sido como diez vamos a mi baño Me da miedo pasar la cucaracha Y este es mi baño Voy a ponerle mis janitos favoritos Cambio de plan Ahora estoy usando este outfit ¿Por qué amo los gatos? Hoy es el día de usar mi outfit de niña de 12 años Así que vamos a ponernos los adidas Ahora sí, los veo en el super Pensé que a veces voy a venir al super Lo obvio, ayuda Permiso Ok Update, estoy estresada Hay demasiada gente Quiero un monstruo Pero no puedo comprar Update, me compré un cappuccino Se demoraron como mil siglos Entonces estoy aturdida Y me quiero ir a mi casa Hay demasiado ruido I'm sorry Anyways A ver ya, miren Me pedí un cappuccino con leche de soya Aunque se demoraron como mil siglos en hacerlo Oye, me enojé Estaba con la cara enojada No creo que se haya notado Que estaba enojada Pero bueno, ya Es un cappuccino con leche de soya Está muy rico ¿Por qué pareces una rata? Hola, guapa Ahorita tengo una rata Chantos Estoy sola en mi casa Cosas que he hecho Hice unas tortas De ahí almorcé Pollo con papas Ya, I know Y ahora estoy sola en mi casa Estoy llorando hoy No, no, no Entonces Actividades que se pueden hacer Cuando estás sola en tu casa Actividad 1 Puedes gritar Sí Actividad 2 Puedes molestar a tu perro Y uno Uy, perdóname Ven, Yuno, ven Selva Bueno, y esas son las dos actividades Que se pueden hacer Mientras estás sola en casa Tengo ganas de hacer ejercicio Más tarde Quiero hacer como que un ejercicio Encontré ahora Algo que se llama como que Sculpt Yoga Que es con pesas Pero son pesitas como que livianas Entonces Es lo que tengo en casa Y entonces lo puedo hacer en la sala Porque no hay nadie en mi casa Y quiero hacerlo también Porque quiero intentar Estar como que con mucho estrés Estas últimas semanas Entonces siento que Distraerme A hacer cosas que me gustan hacer Y estar en mi casa Me ayudan en eso Porque la salud mental Es muy importante Muy importante Y siento que eso es algo Que se debería hablar un piti Más a menudo De la importancia De la importancia De la salud mental Y sé que todo el mundo Sabe así Todo el mundo sabe Que es importante la salud mental Pero no siempre se aplica Hay veces que tú realmente Tienes que trabajar En ti mismo Hacer cosas que a ti te gustan Y que a ti te llenen Y te hagan feliz Porque es lo único Que mantiene tu mente Distraída Y ocupada Porque la ansiedad Es producida por la mente Entonces Entre más la tienes distraída Menos lo vas a pensar Eso ya Ahora sí Los veo después I'm back Voy a estar haciendo café Ahorita son como las 4 y media Entonces ahorita No voy a tomar café Pero el punto es Que lo quiero frío Entonces Lo voy a dejar hecho ahorita Y lo voy a meter al refri Para que se concentre más el sabor Y esté frío Y el hielo no se derrite Y se haga aguado Porque eso Tutorial De cómo hacer café con Xavi Primero tengo esto Y como solamente es para mí Voy a poner una taza y media de agua Tienes una taza y media de agua Tienes tu máquina de pasar café Yo uso este café de Sucitan Coffee Que es mi favorito En lo personal Es el de Yapa Sucitan Coffee Sponsor Me Es mi favorito Entonces Ya Siempre le pongo al ojo La cantidad que le pongo Como que siempre Literalmente Si mi corazón Es una mentira Que asco Si yo digo Como que creo Que le va a estar a bien Esa cantidad de café Lo dejo ahí Me muevo por comprar El café de Emma Chamberlain Quiero saber a qué sabe Yo creo que ahí está bien Porque Espera un pito más Yo creo que ahí está bien Y ahí lo único que hacen Es meter O sea, conector esto No sé si No sé si me cortó Bueno, si se me cortó la cara I'm sorry Pero ahí ya esperas A que se termine Y ya Gracias por mi tutorial De cómo hacer café Esto duele más De lo que debería de doler Esta voz de estómago Me da miedo Muy tranquila Namaste Ya terminé Pero Les quería mostrar Un ejercicio Horrible Que me hizo hacer Esta señora Que no tengo idea De dónde salió Clase de yoga Con Xavi Pero miren Era algo así Con las pesas Había que ser como que así Ya Y era así Y le llamó Butterflies Y después de eso Hacía seis circulitos Mis brazos Estaban muriendo Ahora me tengo que ir a bañar Hello Bueno Mi pelo está Mojado Bueno La luz En mi sala Es horrible Pero Hice café Y ya sé que no es una muy buena hora Para tomar café Porque son como las siete de la noche Ahorita Ya debería de estar cenando Pero no quiero cenar sola Entonces Voy a ponerme a creer un poco Este café tiene Lo que les mostré Que dejé en la refri Bueno En el congelador Porque estaba caliente Quería que se enfrida rápido Le eché almendras Silk Y un creamer de almendras También Porque son intolerantes A la lactosa Y también le puse Estevia Un soro de estevia Porque Nada de lo que Nada de lo que le puse El café Endulzado Entonces Iba a ser super feo Creo que llegaron Mis papás Porque ya me está empezando A sentir un pitisola So Thank God Hola Estoy en mi cocina Y mi luz en la cocina Es horrible Pero miren Esta es mi cena Del almuerzo Nos sobró Como que Una ensalada Entonces le puse Carbanzos Aceite de oliva Vinagre balsámico Medio mini aguacate Y Y That's it Está rico Voy a comer esto Enjoy yourself Si sé que aquí Hay pésima luz Pero bueno Aprovechando que estoy comiendo ahorita Quería hablar un poco Como De lo importante Que es nutrir a nuestro cuerpo A mi últimamente Si me está costando un poco El hecho de comer Como igualmente Porque sé que tengo que hacerlo Pero Nunca está Lo de La culpa Después de comer Nuestro cuerpo Merece comida Siempre Ya sea que Hayas hecho ejercicio Ese día O no Que hayas comido Una pizza el día anterior O sea No importa Tu cuerpo Siempre va a necesitar Comida Porque constantemente Está utilizando Esa comida Como energía También le puse Tabasco Con sabor a chipotle Que es como un ají Y Está demasiado rico Yo casi Yo Ya en sí Ya nunca cenaba Como que Ensaladas de noche Porque tenía el tema De que me hinchaban Pero tenía Tenía ganas Entonces Estaba en la refri No hice absolutamente nada Solamente lo puse en un plato Y le puse un par de cosas más Y ya Así que Siempre acuérdense Que vivimos una vez Y que No debemos de basar Nuestra vida En comida Sino en los recuerdos Que vamos recolectando En el transcurso De los años de vida Que tenemos Entonces sí Siempre acuérdense Que merecemos comer Merecemos ser felices Merecemos sentirnos libres Así que sí Y ahora estoy en mi cama Donde comenzó el video Bueno Ahora ya es mucho más tarde Eso como Las nueve y media Algo así Y La última cosa que hice Me comí un Banana Muffin Que hice Ayer Les dejaron la foto Ah perdón Fue lo que desayuné Bueno Me comí uno de los muffins Que desayuné Hombre Les dejaron la foto Por si no se acuerdan Y he escribido frases En mi journal Y sí Ahorita creo que lo que voy a hacer Es ver Brooklyn Nine-Nine Porque me lo estoy repitiendo Of course Y eso es todo Espero que les haya gustado Este video Fue Ahora que termino el video Y trato de pensar Que título le voy a poner No sé Me puedo poner Un sábado En la vida De Chavi Sí Pero bueno Espero que hayan podido disfrutar Este video Yo disfruté mucho grabarlo Realmente ya extrañaba Esto de Documentar Mi vida Y mi existencia Pero sí Los veo en un próximo video Prometo estar más activa Vicky Promise Les doy mi palabra En serio Y bueno Los quiero un montón No se olviden de Sonreír Y bueno Los veo en un próximo video Si quieren dejarme ideas De Por qué más cosas que quieran ver Lo pueden dejar en los comentarios Así que bueno Bye